Para la bandota de San Jerónimo, a Manalco Órale Machín y el Julio César Órale Busquedero Buen viaje Machín, como dice No te traje dulces, porque menos comí Te trajo un saludo, para que te acuerdes de mí Organización Activos BBC Ese Tortas, Abraham y el Chiquininito Mira como baila la organización R Como baila la organización R Pero los ojos Y los presos piden agua Los presos libertad Hoy los únicos Y auténticos Activos BBC Niños King Kong Niños Caney Y los más buscados Hoy con el más Pide cumbia, cumbia loca Va a gozar Todo un copi de cumbia, cumbia loca Para mi padrino Ismael Debate de popa Y el popito Oye siempre Para el chocorron Debate de su suegra Dice Los niños Los niños Metepec City Organización CDS Primos Montiel Llegaron los callejeros De la 9 Hoy y siempre Llegaron los callejeros Llegó la Eros Andeleros La Escolpanía Escolpanía Plus Ese pompín ¿Con quién? Pa, 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 pa Para un rojo Tócale bonito Lucho Tócale bonito Lucho Apaguen las luces Déjate bailar Lucho Ahí está todo lo que da Esta noche Ellos dicen 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 Como popa y popín Ahí tres Miren que bonito Miren que bonito Miren que bonito Y la gente Coagipalpa City Todo mundo Fixa La cumbia loca Pa' bailar Este es el ritmo De cumbia Cumbia loca Pa' gozar Para mi cuadrado Y la familia Mendes Ese buscadero Ya se abrió la rueda Ándele Eros Ya saque el paso De chilanga Correteada Vámonos bailando Fátima Siempre con panón rojo Escolpón Manía Escolpón Manía Siempre poniéndole blues Para el popín Y mi goido Por tu presencia y calidad Esos calabazos No te podían fallar Puro Metepec Esos calabazos Todo mundo Pompí de cumbia Cumbia loca Pa' bailar Dice Este es el ritmo De cumbia Cumbia loca Que bonita Luis es ingeniero Todo mundo Pide Es ingeniero borracho Pinche chispita Este es el ritmo De cumbia Cumbia loca El cielo cayó Un granizo En la tierra se deshizo Como popa y pompil Lo mejor que Dios hizo De parte de Tachatachito Llegado Llegado Los Transformers La gente de Fátima Presente Don Lucho Perrucho Chambaco André para la Kinder Manía CMNM Una vez más Agradeciendo la invitación De los padrinos de sonido Oscar, Eduardo y Hugo El tremendísimo Chocorrol En Teletubi Y en Conejo Mil gracias por la invitación Salud Boca seca Salud En donde está la bandota Que la neta La neta Ya está A medios chiles Que levanten la mano Los que ya están Un poquito mareados Que levantando Levanten la mano Creo que sí En donde están Laeros Levanten la mano Ah mira Está hasta allá Está hasta allá Al fondo El Club Pancho Maniáticos Y salud para el padrino De los dulces ¿Cómo se llama El padrino De los dulces Carnal Comayes ¿Por qué están Tan tristes? Se caga la chingada No les han invitado Nada ¿verdad? Saca por acá Carnal Ok Señores Señores Es momento De abrir la rueda Este gran programa Mientras que van quitando Las últimas mesas ¿Verdad? Ahí del centro De la pista Para bailar Para gozar Es momento de sacar El paso De la chilanga Correteada Güey Sí Cuando abren la rueda ¿Cómo van correteando A la chilanga? Así la van correteando Así va corriendo Y así va abriendo la rueda ¡Vamos a bailar señores! En el año Mil Crono De la rueda Gracias.